Bienvenidos de nuevo a Cibercamp 2015. Os vamos animando a que os acerquéis al auditorio. Es prontito, pero nosotros ya arrancamos este último día de este gran evento. Entramos en la recta final, pero aún nos quedan muchas actividades, talleres y ponencias por delante a lo largo de esta mañana. De hecho, comenzamos con la primera de ellas. Recibimos a Marco Maric, ingeniero informático y máster en ciencias de la información y de las comunicaciones. Fue durante su último año de estudios cuando centró su atención en el mundo de la ciberseguridad. Actualmente trabaja en el desarrollo de herramientas para detectar y responder a incidentes y en los últimos años también ha formado parte del proyecto del Centro de Defensa Cibernética Avanzada Europea. Bienvenido, Marco Maric. Es un placer estar aquí. Gracias por su introducción. Muchas gracias por toda la introducción, compañera. Lamento no poder hablar español. No sé decir nada más que hola, ¿cómo estás? Por tanto, voy a conducir y presentar mi ponencia en lengua inglesa. Bueno, pues en efecto, estoy adentrado en el mundo del bitcóin, lo investigo. Soy miembro de un centro de investigación sobre bitcóin, en el cual se nos plantean muchas situaciones sobre el contrabando y el chantaje de las monedas. Por ejemplo, un pirata informático en Croacia estaba haciendo ataques dirigidos contra sistemas monetarios en Croacia y pidió un rescate en moneda bitcóin. Muchos rescates producto del chantaje monetario se realizan hoy en bitcóin. Por tanto, mi trabajo consiste en capturar a los criminales, detectarlos. Me protejo a mí mismo y me pregunto a mí mismo. ¿Sería posible desanonimizar las direcciones de bitcóin de tal manera que dichos malhechores que intentan atacarnos podemos desvelar qué tipo de pagos quieren que se les efectúen? Básicamente comencé a investigar la desanonimización, cuáles son nuestras oportunidades para desvelar, desanonimizar algunas direcciones de bitcóin. Este será el resto de mi presentación. Supongo que todo el mundo aquí presente está interesado en esta presentación que os voy a dar. Voy a versar sobre el bitcóin. Quizá hay algunos que no sepan en qué va el bitcóin. Por eso brevemente voy a definir algunos elementos esenciales del bitcóin. Voy a daros la sinopsis contextual para que comprendáis en qué consiste la metodología de desanonimización. En esencia, hay dos componentes esenciales que participan en los métodos de desanonimización. Uno de ellos es los análisis gráficos de las transacciones monetarias y el otro son los análisis de las redes en tiempo real. También abordaré brevemente cómo este mundo funciona, cuáles son las oportunidades y los retos para desanonimizar cualquiera cosas. Tengo también que plantear cuáles son los métodos y las expectativas realistas en cuanto al acometimiento de estos objetivos. Brevemente, ¿qué es el bitcóin? El bitcóin es una red de igual a igual, P2P, donde se pueden hacer transacciones monetarias digitales entre los unos y los otros. Los iguales que usan estas transacciones materiales, estos iguales generan transacciones y las emiten, las difunden a través de la red a sus iguales. Están en pie de igualdad. Son transacciones igualitarias de moneda virtual en tan solo unos segundos. Nuestra red es capaz de efectuar transacciones monetarias virtuales en cualesquiera países. Por otra parte, existe un subconjunto de iguales que están, son los mineros, realmente se dominan los mineros, son iguales que están recogiendo y recolectando las transacciones y que intentan generar una especie de desbloqueo. Capturan datos, estos mineros los capturan, aplicadas a estas transacciones de datos recogidos. Y a partir de esta mina de datos, estos mineros generan subsistemas de datos para valorar el entorno. No es fácil encontrarlo. Un bloqueo, un bloqueo es como, son transacciones coleccionadas, recogidas, que funcionan como prueba de trabajo. El minero por primera vez inserta un trabajo de prueba en este bloque y esto se lanza, se emite como bloque hacia la red. Es una emisión de bloques a través de la red monetaria virtual. En esencia, el bloqueo contiene transacciones y todos los iguales están aprendiendo los bloques individualmente. Y al fin de cuentas, hay un consenso efectuado. Es decir, los iguales están añadiendo nuevos bloques por encima de los previamente añadidos y construyen como una especie de blockchain, una cadena de bloques. Los iguales, insisto, tienen la misma secuencia de bloques en sus ordenadores y dicha secuencia es lo que denominamos blockchain, cadena de bloques. En esencia, la cadena de bloques es un conjunto de todas las transacciones que se han efectuado virtualmente en la red Bitcoin. Pues muy bien hasta aquí. Brevemente voy a versaros sobre el primer método de desanonimización que se denomina análisis gráfico de transacciones. Quisiera añadir algo nuevo, algo más de eso. Vemos en este gráfico, en la diapositiva, como las transacciones se desglosan en la parte de input y en la parte de output. La parte de input son las direcciones Bitcoin que envían y emiten Bitcoins y el output son las direcciones de Bitcoin que están recibiendo, recolectando los Bitcoins. Pues, ¿cómo se efectúan estas transacciones? El blockchain es público y todo el mundo puede verlo. Vemos aquí como hay una identidad pública de todas estas direcciones de Bitcoin que están ocultadas. Las direcciones de Bitcoin se ocultan al usuario, los usuarios propietarios de esa llave o contraseña. Y como sugiere esta imagen, hay tres conceptos principales de los cuales debemos ser conscientes para ser capaces de hablar sobre el proceso de anonimización y de desanonimización. El primer concepto es el input siempre equivale al output. Si tienes 10 Bitcoins y quiero pagar a alguien algo que vale por 10 Bitcoins, tengo que gastar estos 10 Bitcoins. Pero tres Bitcoins también habrá que pagárselos a uno mismo de vuelta. Por consiguiente, si vemos la segunda transacción, el segundo gráfico, siempre tienes una dirección Bitcoin adicional que cambia la dirección. Y esa dirección, cuando pagas las monedas a ti mismo, excepto esto, también hay una cuota de transacción que vale y que abona al minero los esfuerzos para asegurar la transacción. Si la cuota de transacción es mayor que, entonces el minero está tomando la transacción porque es una transacción privilegiada incluida en el bloc. Y lo cual es complementario, si no pagas la transacción en su cuota, pues necesitas la confirmación de que realmente has pagado cierta cantidad de dinero. Ahora me pregunto, ¿cómo funciona la desanonimización usando lo que es el blockchain? ¿Cómo puedo desanonimizar la cadena de bloqueo con las direcciones de Bitcoins que parecen como datos aleatorios? En esencia, hay dos conceptos fundamentales que quiero compartir y que nos permiten la desanonimización. Primeramente, es el concepto denominado wallets, como carteras, wallets. En esencia, cada usuario es propietario de múltiples direcciones de Bitcoin y cuando hace pagos en Bitcoin a alguien o grandes pagos, necesita tener suficientes monedas o al menos utilizar un input. Necesita muchas direcciones para asegurar la transacción monetaria correctamente. En esencia, cuando se efectúa una cadena en blockchain con múltiples direcciones de Bitcoin en el lado del input, eso significa que todas estas direcciones son poseídas por el mismo usuario. Entonces, no está desanonimizado. Es algo que tenemos que saber, todo está poseído. Es decir, hay un propietario y una única entidad es propietaria de todo. El wallet también está sometido a unas pruebas de control compartido. Cuando vemos una transacción ensamblada con diferentes transacciones de Bitcoin. En segundo lugar, me pregunto, ¿cómo desanonimizar usando blockchain a través de lo que llamamos los usuarios taggeados? Mucha gente publica sus direcciones Bitcoins en la página web. De manera tal que en muchos foros puedes encontrar a personas que hacen firmas usando sus direcciones. En sus propias blockchain, como un explorador blockchain, se hacen un taggeo a sí mismos. Si estoy desempeñando en un servicio, en una web, puedes utilizar servicios en línea para que alguien te pague por algo. Tú puedes añadir una dirección Bitcoin a la tag para que las personas puedan registrarse y puedan encontrarte. En esencia, aquí podemos, investigando y navegando por los foros y las páginas web, buscando esta información, podemos encontrar direcciones IP adecuadamente. Podemos, en esencia, recolectar direcciones de Bitcoin. Otra forma de capturar tags y datos esenciales para Bitcoin es hacer como un pinning activo. Por ejemplo, si hay lugares comerciales o de mercadeo en la red, queremos averiguar cuáles son las direcciones Bitcoin situadas. Pues podemos generar transacciones comerciales para recoger todas esas direcciones Bitcoin en estos lugares, en la red. Por consiguiente, cuando somos conscientes del concepto de tag users, de los usuarios tag y del wallet, también tenemos otro método interesante que es el clusteo, clustear, clustering, para taggear nuevas direcciones. En esencia, hay tres enfoques fundamentales que podemos considerar sobre el clustering, tres métodos en uso actualmente. El primero de ellos se denomina lo que se llama un linkeo de los diferentes inputs con el mismo usuario. Una vez que, por ejemplo, una transacción de inputs con direcciones compartidas, pues se pueden vincular conjuntamente. Dos transacciones con inputs A, B, por ejemplo, y B, C, pertenecen a un usuario que posee las claves A, B, C. Y puedo conseguir una enorme expansión de mi clúster. Puedo clúster a un ritmo enorme. Otro capítulo importante son los clústeres taggeados. Cuando doy el primer paso de dar el mismo input al mismo usuario en el clusteo, debo ser capaz de encontrar cualesquiera direcciones dentro del clúster para asociarles con las tags respectivas. Y puedo inhibir un clúster con un usuario. Lo que hago es en esencia es que una dirección taggeada en un clúster se taggea con todos los clústeres. Y luego también puedo combinar los clústeres con los diferentes usuarios. Es un enfoque muy interesante en los resultados al experimentar con los clústeres. En diciembre de 2013 condujo un experimento en California, el que se llama Make-El-John, donde exponencialmente desarrolló este proyecto. Es el blockchain parseado y analizado con diferentes proyectos en curso. Que están investigando las fuentes para lograr un parseo eficaz del blockchain. Y también en diciembre de 2013 se hizo un análisis para extraer 16.873 millones de transacciones, con un clusteo con claves públicas de 12.056.638. Entonces se encontraron 5.579.376 clústeres de usuarios, cifras enormes. Y luego con este método del clusteo, también acabaron combinando 5.577.481 millones de clústeres, con 20 clústeres taggeados a lo que se denomina el Mat-Gox. Había muchos clústeres, como os digo, taggeados con procedimientos de criptografía en M-Gox. Utilizaron las mismas direcciones para este clústeres, las mismas direcciones, que son direcciones, de hecho, que poseen monedas Bitcoin virtualmente. Unas virtuales que se han gastado y consumido desde 2011, tres años antes de inventar el Bitcoin. Estas direcciones pertenecen a usuarios que eran parte de un experimento piloto de Bitcoin. Y de hecho, probablemente pensaron que era un error y perdieron sus monederos y sus wallets. Entonces, en ese momento, en diciembre de 2013, el 64% de los Bitcoins estaban en esas direcciones y no eran capaces de usarles. Entonces, la circulación en curso se elevaba a 36%. Pues muy bien. Debo hacer unas recomendaciones privadas. O recomendaciones sobre la intimidad y la privacidad. Que todo el mundo debéis cuidaros sobre la privacidad de esas transacciones. Porque la desanomización es posible. Usar nuevas direcciones para recibir pagos. Para que no se te pueda ver qué tipo de transacciones te estás realizando. Hay que evitarlo. También podemos utilizar diferentes wallets o carteras para diferentes propósitos. Si alguien, pues, aplica estas recomendaciones, seré incapaz de hacer el booster rápidamente. Y la tercera recomendación que os formulo es que la dirección Bitcoin debería usarse una única vez. Lo cual significa que cuando pagas algo y te cae un resto, ese resto, ese remanente, debería pagarse para generar una nueva dirección. Es decir, con el sobrante, debo generar una dirección Bitcoin, no utilizarla a la previa. Si tengo un cambio y lo retorno a tu propia dirección, es obvio. Pero, de esta imagen, podemos inferir que A paga a B. Y si tú indicas, si tú pagas algo a dos partes, es obvio. Se inserirá que pagas a B y a C. Pero si usas la nueva dirección generada, como vemos en la segunda imagen de abajo, pues, queda ya mucho más borroso. Ya no es obvio si pagas a la dirección Bitcoin B o C. Queda diluido porque he cambiado la dirección. Vamos más allá. Incluso si utilizo el mismo recomendación de pago, puedo desde el punto C pagar a D y el sobrante se va a E. Desde el punto de vista de perspectiva de alguien que no tiene la más remota idea o pista de quién es el pagador y quién es el pagado. Entonces, A paga a B y o a C y C paga a D y o a D. Es posible y factible encontrar respuestas. La misma investigación de la Universidad californiana prueba que se puede cambiar la dirección del input y eso es difícil de reconocer. En esencia, hay múltiples tipos de cambios que pueden protegernos. Y que se está implementando hoy en día. En esencia, hay. Se está siguiendo la misma política de cambiar la dirección para generar una nueva dirección. En definitiva, pues, cambia la dirección es difícil. Si cambia la dirección es difícil de reconocer. Depende del software del wallet en los métodos de manejo del cambio. No hay un exacto algoritmo para recomendar ese cambio de direcciones. Pero hay esfuerzos para realizar un algoritmo seguro usando. Tengo que asegurar que el usuario utiliza transacciones seguras con diferentes usuarios. Y esto está obsoleto hoy en día. Por ejemplo, en el juego, los juegos electrónicos, hay mucha gente jugando en estos casinos virtuales y pagando a muchas personas. Esto no funcionaría ahí. La segunda opción, hay que cambiar la cantidad de la dirección. Puedo hablar sobre la heurística, la lógica de todo el procedimiento. Si cambio la dirección de la cantidad, va a cambiar la cantidad del input. Lo cual significa que ejecuto un pago sin una menor cantidad de input. Pero también los malhechos pueden ser coincidentes. Esto sí pueden confiscar cantidades. Están usando siempre, capturando las direcciones inputs. Y este input podría ser interesante. El enfoque heurístico, los usuarios realmente emiten transacciones en dos usuarios diferentes. Esto está obsoleto. Cambiar la cantidad de la dirección no es mayor que la cantidad del input menor. Esto está ofuscado. Entonces, la tercera opción sería el cambio de la dirección en uso. Yo, pues, una única vez utilizo un único input por encima de las transacciones efectuadas totalmente en el pasado. ¿Es esto seguro? Me planteo. Pues, esta tercera recomendación sí sería la más potencialmente interesante. Me planteo la pregunta. Ahora, ¿es seguro hacer este cambio de la dirección que se usa en un único output para todas las transacciones del pasado? Hay algunos problemas de base. Ahora vamos a considerar los resultados del cambio de la heurística de las direcciones utilizando el tercer enfoque seguro. Pues, añado una lista de inputs, direcciones que se usan solo una única vez en el output sobre las transacciones totalmente realizadas en el pasado. Descarto las transacciones de la generación del coin. Descarto las transacciones con las direcciones autocambiadas. Descarto las transacciones que tienen más de un output que ha encontrado una condición fea. Experimente los resultados en Make, Jack, John y otros, como dice, en diciembre de 2013. Hay cuatro millones de direcciones que se cambian. Entonces, puedo ver en el futuro cuáles son esos outputs de direcciones. Y esto es positivo. Pero cuando efectúo una refinación de la heurística y comienzo a observar estos lados positivos, estos pros, pues entiendo que el 12% de estas direcciones eran direcciones payback. Con lo cual, reduzco en un 1% los falsos positivos. El dinero en la misma dirección se usa para comprar cualesquiera servicios que se estén ofreciendo. Y de hecho, como os decía, solamente se reducen un 1% los falsos positivos. Por consiguiente, hay mejoras. Y de hecho, hay que esperar un día para ver si la dirección se ha vuelto a usar. De manera tal que reduzco los falsos positivos en un día, pues los reduzco en un 0,28%. Y en una semana, reduzco los falsos positivos en un 0,17%. Y acabo con un mega cluster que contiene todos los servicios que se señalan en pantalla. M.Gox, InstallWallet, BitPay y SipRoad. Había unas cuantas direcciones que lograron unir los clusters a la dirección, pero sin cambiar las direcciones. Esto sería un completo desastre. Únicamente me quedaron unas pocas direcciones. Pero de hecho, tomaron otro método de enfoque sobre estas direcciones específicas. ¿Qué sucedería con ellas? Y notaron que algunas direcciones se usaron dos veces y dos veces modificadas. Lo cual es algo que no veríamos cada día. Por consiguiente, pues acabaron con este recinamiento sutil, rompieron los megaclústeres y acabaron con 3 millones y medio de cambios de direcciones. Y 3.384.179 clústeres. Una cifra interesante que es, pues, un millón coma ocho. Un millón coma ocho millones de direcciones taggeadas con 2.196. Y acabaron recogiendo direcciones de foros de construcción activa. Recogieron tags de info y, como os digo, recogieron, pues, 2.197 taggeados en clústeres. Comenzaron, pues, con 1.070 direcciones taggeadas y acabaron con las que os he dicho. Pero, ¿esto cómo me ayuda en mi trabajo? Pues, dudo bastante que con este método, pues, directamente se pueda hacer esa desanimación. Entonces, pago directamente cómo abordar al criminal, cómo atacar al criminal. Pueden encontrar transacciones cruzadas. Por ejemplo, los intercambios criptográficos monetarios de pagos directos a los criminales o de criminales que hacen pagos directos a los intercambios. Esto sí puedo tracearlo en las intersecciones. Sí, se conduce una investigación penal o criminal sobre estos casos en Croacia. Con los esfuerzos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En este caso, de las transacciones monetarias intercruzadas, sí puedo aquí percibir a los criminales. Pero sin una investigación criminal no sería capaz de lograr ningún resultado positivo. Debo ser, por tanto, moderadamente optimista. Esto se aplica a lo que acabo de decir. Desde un punto de vista de análisis de transacciones. Entonces, ahora voy a hablar sobre los análisis en tiempo real de las redes monetarias. Es decir, este es un método que es posible y nos permite distinguir a través de las redes monetarias. a distintos usuarios, aunque estén detrás de distintas direcciones. Es decir, puede que tengamos distintos usuarios detrás de NAT. Es decir, que este método nos permite etiquetar, etiquetar los distintos clientes, incluso aunque ellos estén utilizando la misma dirección IP pública. Y bueno, más tarde voy a hablar y os voy a explicar por qué esto es así, por qué esto es posible. Este método permite linkar distintas transacciones con un mismo usuario, incluso aunque parezca que están completamente no relacionados, incluso aunque lo vemos en un análisis gráfico. Es decir, sí que nos permite linkar estas direcciones en este análisis de transacciones. Es decir, que este análisis en tiempo real de la red puede mejorar el análisis gráfico de las transacciones. Entonces, ¿qué problema nos encontramos aquí? La utilización de las proxys. ¿Por qué? Porque no estamos desanonimizando a la dirección IP del usuario. ¿Por qué? Porque utilizan proxy. Entonces, existe una solución en este sentido. Es decir, simplemente se trata de cerrar el Bitcoin en las funcionalidades de Tor. Claro que suena impresionante, pero sí que se puede hacer. Sí que se puede cerrar toda la red de Tor de Bitcoin. Y en realidad esto es algo muy sencillo que puede hacer cualquier usuario. Me voy a referir a ello en breve. Con lo cual necesitamos hacer este cierre y a partir de ahí podemos observar los resultados del análisis en tiempo real de la red. Es decir, aquí no se están utilizando ninguna técnica de anonimización. Entonces, aquí el Bitcoin es una red peer-to-peer. Y en este sentido, sí que se podemos clasificar a los peers en dos categorías distintas. Por ejemplo, los peers, los iguales que son los clientes y los peers son los iguales que son los clientes. En realidad no estamos hablando de una arquitectura de servidores de clientes. Pero, en fin, cuando hablamos de los clientes nos referimos a aquellos iguales que son capaces de comenzar a hacer conexiones hacia afuera. Es decir, usuarios domésticos. Y los servidores son aquellos que reciben las conexiones de entrada. Es decir, que cada igual, bien sea un servidor o un cliente, está intentando conectarse con ocho puntos de entrada, con ocho nodos de entrada. Es decir, Bitcoin tiene un mecanismo de descubrimiento de redes que se utiliza para cada uno de los clientes, de modo que esos clientes se puedan conectar a estos ocho nodos de entrada. Y cuando estamos hablando de nodos de entrada nos referimos solamente a los servidores. ¿Por qué? Porque los clientes no se pueden ver los unos a los otros. Es decir, Bitcoin no utiliza ninguna técnica NAT. Entonces, es importante aquí destacar que los servidores pueden tener como máximo recibir 117 conexiones de entrada por parte de los clientes y que todo el mundo, todo el mundo puede iniciar 8 conexiones de salida. En este caso, estamos hablando solamente de servidores. Entonces, ¿cómo podemos distinguir a los clientes detrás de NAC? Bueno, ¿por qué? Porque este enfoque de análisis de la red en tiempo real lo que hace es etiquetar, etiqueta a los clientes y de esta manera asocia a esos clientes con esos nodos de entrada. Es decir, todos y cada uno de los clientes dentro de esta técnica se presenta como su propio nodo de entrada. Bien, a modo de información, en este momento existen 8.000 servidores y 100.000 clientes en la red. Entonces, ¿cómo se puede desconectar TOR? Bueno, de esa manera y en este sentido tenemos que decir que nos encontramos haciendo un análisis en tiempo real. Desconectar TOR es posible. Y también podemos aprovechar la protección 2 de Bitcoin. Es decir, donde tenemos un igual que envía mensajes a otro igual. Es decir, la conexión, el segundo usuario bloquea la conexión o prohíbe la conexión durante 24 horas. Es decir, no permite que esta conexión suceda. Es decir, voy a presentar esto desde la perspectiva del atacante. El atacante necesita establecer esa conexión. Es decir, en este escenario yo estoy viendo que existe solamente dos nodos de salida en la red de TOR y dos servidores de Bitcoin. Entonces, el atacante establece esta conexión con cada uno de los servidores. Y a partir de ahí envía un mensaje mal formado. Entonces, lo hace a través de todos y cada uno de los nodos de salida. De esta manera nos encontramos con una situación en la que todos los servidores han prohibido todas las direcciones IP de los nodos de salida. De modo que cuando ahora nos fijamos el lado de los clientes de la red de Bitcoin, si ellos, estos clientes, intentan conectarse con la red que utiliza TOR, no van a poder hacerlo durante un plazo de 24 horas. Y esto es así porque todos los servidores se les prohíbe acceder a los nodos de salida. Y yo estuve viendo las métricas de TOR y existen unas mil nodos de salida de TOR multiplicado por 8 mil servidores de Bitcoin. Es decir, que necesitas subir un gigabyte de tráficos de mensajes mal formados para hacer que los clientes no puedan acceder a este servidor de los Bitcoins. Con lo cual, esta primera parte de la desanonimización de la red en tiempo real consiste en aprender y conocer los nodos de entrada de los clientes. Entonces, para eso necesito explicar algo sobre la propagación de las direcciones y el mecanismo que se encuentra detrás de ello, que forma parte del mecanismo de descubrimiento del protocolo de Bitcoin. Bien, entonces, esta propagación es un mecanismo que consigue que la red esté viva, que esté en directo. Es decir, los nodos van y vienen todo el tiempo. Es decir, los nodos llevan a la red y se alejan de la red. Básicamente, el igual, el peer, necesita aprender todo el tiempo cuáles son los nodos que están disponibles. Es decir, si son de entrada, si son de salida, si uno está ocupado, pues buscan otro, etc. El mensaje ADDR. Este es un mensaje que todos los iguales envía a sus conexiones. Una vez que el igual ya se haya conectado a la red, es decir, de manera que todos los nodos de entrada conozcan su dirección IP. Y a partir de ahí, estos nodos se propagan más y más dentro de la red y que a través de esto hace la propagación de los mensajes ADDR. Es decir, que en cuestión de segundos tenemos muchísimos nodos en la red que conocen y tienen conocimiento de los nuevos clientes que se han acercado, que han llegado a la red y que se están conectando a estos nodos de entrada. Ahora, aquí un detalle, una información importante. Es decir, las propagaciones, perdón, las direcciones se propagan a través de dos nodos responsables. Estos nodos van a recibir el mensaje ADDR y a partir de ahí se reenvían estos mensajes ADDR por la red. Cuando uno de los nodos propaga los mensajes ADDR que incluyen la dirección IP, no va a propagar nunca más el mensaje a través de ese nodo. Es decir, esto sucede solo una vez. Bueno, no voy a profundizar más, lo prometo. Esta era la parte más técnica de mi presentación, pero bueno, necesitaba hacer esta explicación antes de pasar a hablar del ataque. Bien, entonces, ¿cómo se eligen estos nodos responsables? Es decir, cuando un igual recibe un mensaje ADDR, entonces calcula el hash para cada igual, para cada igual al que está conectado. Entonces, hashea la función de cuatro variables. Es decir, la dirección X que está dentro del mensaje ADDR, también una salt aleatorizada y también la estructura de los iguales. Es decir, la estructura del igual entre el que puede elegir como candidato. Entonces, los dos primeros hash se eligen y se hace que sean los nodos responsables. Es decir, los iguales se asocian con estos dos hash que a la vez están asociados con los nodos responsables. Ahora voy a pasar a explicar cómo podemos conocer los nodos de entrada de un cliente C y cómo el atacante puede tener conocimiento o aprender sobre estos nodos de entrada. Aquí, para nuestro ejemplo, tenemos cinco servidores. El atacante necesita hacer lo siguiente. Es decir, mantener un número elevado de conexiones con todos y cada uno de los servidores de la red. De este modo, cuando el cliente se conecta a la red, elige una serie de nodos de entrada. Por ejemplo, en este caso, el cliente elige los nodos 2, 3 y 4. Cuando el cliente empieza a propagar los mensajes ADDR con sus direcciones IP, a partir de ahí se conoce su existencia y entonces se espera que el nodo número 2 elige al atacante como nodo responsable. ¿Por qué? Porque tiene muchas conexiones. El nodo 2 tiene muchas conexiones. De esta manera, el atacante va a recibir el mensaje ADDR a través del nodo de entrada del cliente C y entonces a partir de ahí ataca al cliente a través de los nodos 2, 3 y 4. Pero, ¿cuál es el problema de todo esto? Bien, es muy probable o el atacante tiene más probabilidades que lo elijan como el nodo responsable debido a la gran cantidad de conexiones, pero también existe la posibilidad de que el servidor elija cualquier otro nodo como nodo responsable y que envíe los mensajes ADDR al nodo 1, tal y como vemos aquí en este ejemplo. Entonces, en este sentido, vemos que el atacante ha tenido suerte con el 2, pero ha recibido el mensaje ADDR a través de los nodos 3 y 4. Es decir, que tenemos una situación peligrosa donde el atacante ha aprendido, ha conocido la dirección del cliente a través de la dirección CA y los nodos de entrada 3 y 4 en realidad no son los ciertos, porque los nodos de entrada son los 2, 3, 4. Es decir, que tenemos una entrada falsa, una entrada falsa dentro de la lista que se asocia con la dirección IP que nosotros intentamos desanonimizar. Es decir, que la solución para este problema se basa en el hecho de que la misma dirección nunca se envía de nuevo a través de la misma conexión. Es decir, la estrategia que se propone es la siguiente. Es decir, se le propone al atacante que envíe mensajes ADDR de la dirección que quiere desanonimizar, de manera que los nodos responsables que no quiere el atacante quedan automáticamente excluidos. Claro que puede ser difícil de entender con palabras. Entonces voy a mostrar este gráfico. Es decir, básicamente el atacante se conecta con todos los servidores. Entonces se le envía los mensajes ADDR del cliente C. Y entonces los servidores eligen los nodos responsables. Es decir, que en este caso los servidores tienen solamente una o dos conexiones. De este modo van a elegir como conexiones responsables todas las conexiones que aparecen aquí en el diagrama, en la pantalla. Es decir, el atacante se conecta y se desconecta y se vuelve a conectar cuando ya existen muchas conexiones con los servidores. Y entonces, a partir de aquí, cada servidor, si deciden elegir como nodo responsable uno, él no podrá enviar el mensaje ADDR a través de esa conexión. ¿Por qué? Porque no se puede utilizar la misma conexión para enviar el mensaje dos veces, como ya he dicho antes. Entonces, el atacante lo que va a hacer es aprender, aprender los nodos de entrada, conocer los nodos de entrada del cliente, pero solamente un subconjunto de nodos de entrada. Es decir, el atacante ha aprendido que la dirección CA tiene un subconjunto de nodos de entrada 3 y 4. Bien, un poquito de matemáticas ahora. Bien, la desanonimización sigue siendo posible si tenemos una situación donde no se pueden conocer todos los nodos de entrada de un cliente. Entonces, básicamente, el igual se puede identificar de manera única, sabiendo solamente, conociendo solamente tres nodos de entrada. Y esto es así porque es muy, muy improbable que exista una colisión, un choque de dos clientes distintos. Es decir, es muy difícil que dos clientes tengan el mismo subconjunto de nodos de entrada. Como esto es muy poco probable, la conclusión es que solo necesitamos conocer dos nodos de entrada, perdón, tres nodos de entrada para desanonimizar al cliente. También otra cuestión es que si se puede o si es posible mantener 35 conexiones con cada servidor, en este caso uno tiene el 50% de probabilidad de ser elegido un nodo responsable y de reenviar el mensaje ADDR. Es decir, como término medio, para ocho nodos, uno puede recibir como término medio cuatro mensajes ADDR. Entonces, ¿con qué frecuencia se envían las direcciones, se emiten las direcciones? Bueno, de acuerdo con la experiencia de una universidad, bien, diez minutos parece ser un tiempo razonable. Es decir, la primera parte de la estrategia, es decir, donde uno envía los mensajes ADDR que contiene la dirección que uno intenta desanonimizar y el reenvío de esa dirección ha de hacerse cada diez minutos. Pero si se hace, por ejemplo, cada veinte minutos, en vez de diez, estás colocando en una situación donde te encuentras con que el servidor puede haber cambiado los nodos responsables y entonces al final tengas una entrada falsa. Bien, entonces, ¿qué tenemos en este punto? En este punto nos encontramos, tal y como aparece aquí en este ejemplo en pantalla, lo siguiente. Es decir, conocemos los nodos de entrada de tres clientes distintos, el CA, el CB, el CC. Y entonces nosotros, la pregunta que cabe hacerse, ¿cómo desanonimizamos la transacción? Es decir, ¿cómo sabemos si una transacción pertenece al nodo CA, CB o CC? En este caso, la desanonimización es posible debido a lo siguiente. El cliente y el atacante están conectados con un hub en el nodo de entrada. El resto de las conexiones entre ellos se hacen a través de dos hub sumas. Entonces, podemos concluir que el atacante va a ver las transacciones que proceden del nodo de entrada antes que el resto. Bueno, es una conclusión razonable. Pero, por ejemplo, la latencia o el retraso de la red entre las vinculaciones entre los nodos de entrada y el cliente pueden ser mayores que en otras zonas de la red. Entonces, en este caso, se recibe la transacción de un nodo de entrada que desde el nodo de entrada del cliente que intenta desanonimizar. Con lo cual, esto puede pasar a ser un problema. Bien, entonces, vamos a ver qué pasa en esta situación. Es decir, si nos encontramos con una situación donde un cliente está directamente conectado con el atacante a través de un nodo de entrada, estamos en una situación donde es necesario intercambiar cinco mensajes, es necesario realizar 16 comprobaciones por parte del nodo de entrada antes de que siga propagando la transacción. ¿Por qué? Porque cada nodo está validando, está comprobando la transacción antes de seguir con ella, más adelante, y necesitamos tener un retraso. También tenemos un retraso aleatorio. Es decir, si tenemos ocho mensajes, 32 comprobaciones y dos retrasos aleatorios. Es decir, que nosotros esperaríamos que la transacción se recibiera antes desde el nodo del cliente que desde otro nodo. Bien, ya un poco más de información sobre la desanonimización. Ahora, voy a mostrar un ejemplo donde se ha conseguido desanonimizar con éxito la transacción 1. Bien, vamos a modo de recomendatorio. Aquí tenemos los nodos de entrada de los clientes de ACB y CC. Bien, tomamos las primeras 15 transacciones, porque nosotros esperamos que entre estas 15 transacciones nos encontremos con los nodos de entrada, con los nodos de entrada del cliente que envía dicha transacción. Y donde nosotros, cuando hacemos una intersección, cuando hacemos el cruce con los nodos de entrada que están desanonimizados, nos encontramos con una situación siguiente. Es decir, donde las intersecciones tienen unos conjuntos tan, tan grandes que resulta ambiguo conocer quién ha generado la transacción, si el FAA, el B o el CC. ¿Por qué? Porque estos conjuntos son demasiado grandes. Estos conjuntos de nodos de entrada son demasiado grandes. Y por otra parte, también podríamos trabajar con menos nodos, de manera que nos encontráramos en una situación donde la intersección o los grupos fueran más pequeños. Pero en este caso, lo que sucedería es que no teníamos distintas características para diferenciar a nuestros clientes. Es decir, necesitamos como mínimo tres nodos, tres nodos para poder distinguir a un cliente. Bien, la misma investigación de la Universidad de Postacroft, vemos que el mejor equilibrio es los primeros diez nodos. Si utilizamos los primeros diez nodos de la lista de transacciones que nosotros recibimos, nos encontraremos en una situación óptima, en la situación mejor, donde solamente el nodo CA tiene una cardamilidad de tres. Es decir, donde vemos que claramente que ha sido el nodo CA el que ha generado la transacción. Es decir, que aquí podemos asociar, hemos conseguido asociar la dirección IP con la transacción. Entonces, las personas, los investigadores de Luxemburgo, ellos hicieron un testeo de 250 servidores de Bitcoin. Ellos también personalizaron el cliente y el atacante. También todo esto lo escribieron en el lenguaje de Google y entonces ellos utilizaron los clientes principales de Bitcoin. A partir de este experimento, y no solo de este, sino de otros experimentos que ellos realizaron, concluyeron que la propagación de los mensajes ADDR era suficiente si se realizaba solamente cada 10 minutos y que era necesario solamente utilizar los 10 primeros nodos de la transacción para lograr identificar al cliente y que también solamente eran necesarios tres nodos para identificar. El resultado es que el 59,9% de las transacciones consiguieron desanonimizarse con éxito. Bien, una serie de estadísticas resultantes de dicho experimento. A partir de ahí se calculó que la desanonimización de éxito en las redes de Bitcoin reales se estima en un... Necesitamos que el cliente envíe nueve transacciones desanonimizadas para identificar a dicho cliente. ¿Y cómo me puede ayudar a esto en mi trabajo? Bien, la desanonimización directa es muy, muy improbable. Es decir, porque el usuario es muy probable que esté utilizando Tor. Claro que puedo excluir Tor, pero nos preguntamos entonces si en este caso el cliente va a seguir con la transacción adelante o no. La desanonimización indirecta. Si yo consigo desanonimizar a alguien que ha pagado dinero a la persona que yo estoy buscando o viceversa. Es decir, en este caso necesito la ayuda de los fuerzas y cuerpos de seguridad para conseguir información sobre esa persona asociada con esa dirección IP, porque si no, yo no puedo seguir adelante, no puedo hacer nada. Y también combinar todo esto con el análisis gráfico de las transacciones. Hacer este análisis en tiempo real realmente puede resultar de gran utilidad. Bien, para concluir mi presentación, diré que el análisis de la red en tiempo real necesita conocer la dirección IP de antemano. Si yo no tengo esta dirección IP, lo único que tengo es la dirección Bitcoin del propio atacante, del criminal. Incluso, aunque yo conozca donde la red en la que está situado dicho criminal, yo necesito anunciar todas las direcciones IP de esa red para lograr desanonimizarlo. Esta tasa estimada de éxito del 11% que mencioné anteriormente resulta ser bastante baja, insuficiente, y es muy poco esperable esperar que alguien haga nueve transacciones durante una sesión. Y la tercera cuestión es que yo no me siento realmente muy cómodo haciendo tantísimas conexiones con los servidores. Es decir, conectarme 35 veces con cada servidor en Bitcoin, estamos hablando de que esto trae consigo una degradación del servicio. Y a mí, realmente, yo no me siento cómodo, yo no soy una de esas personas que hace esto, pero, aun así, también, hasta ahora, la tasa de éxito es solamente del 11%, que es muy poco. Pero, bueno, simplemente yo aquí quería exponer mi visión y, en cualquier caso, quería hablar de ello porque me parece un tema muy interesante. Yo creo que me voy a quedar en el análisis gráfico de las transacciones en términos de desanonimización, pero lo que no voy a hacer es abordar la red de esta manera, como acabo de decir ahora al final. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! ¡Gracias!